Y a partir de allí conoció un camino que solo estuvo signado por el éxito. El paparazzi y PAF, entre otros, hicieron que la figura de Jorge Real se convirtiera en sinónimo de información confiable y carisma. Inquieto, Jorge no se quedó solo con lo que le ofrecía seguridad. Se animó al cine al participar en los Exterminators 4. Hoy, Jorge reparte su tiempo entre su publicación en el sitio Primicias Ya, el ciclo radial Ciudad Gótica, su obra de teatro Ángel y Demonio, y lógicamente sigue sosteniendo el éxito de más de una década de intrusos, uno de los ciclos más duraderos en la historia de la televisión argentina. Arrancamos hoy la décima temporada de intrusos. Diez años del programa que se transformó, y más, hagan zap y dibujen. Se transformó en el programa líder de todos los programas del espectáculo. Falta paparazzi. Falta paparazzi, sí, sí. Falta paparazzi que fue un sueño que siempre tuvimos con Luis. Y cuando lo logré concretar, lo llamé y le dije, tenemos la revista, es tuyo. Nos quedan dos. Nos quedan dos. ¿Dos sueños? El canal de espectáculo 24 horas y el diario. Y el diario. Diario del papel. Canal de espectáculos 24 horas. Además, yo no sé si guardaste vos. Lo tengo. Yo tengo la programación que dibujó el señor, y que más o menos ahí pensamos, ¿no? ¿Se viene? ¿Se lo tiene? No, pero esto es un sueño. No, necesitamos la señal nada más. Si nos dan la señal... Un sueño de cuatro, veinte años. Ernequiel, cuando yo me estaba por ir acá, me dijo, te lo compro, te lo pago. Y me fui. Pero es algo que... Es más, con Juan Cruz, Ávila, hizo mucho por intrusos. Mucho. Lo bancó a muerte. Y también se mandó una cagada grande, bueno, me sentó en el sillón de gerente de programación, que fue... Me ganó un psicólogo, gracias a eso. Pero bancó mucho a intrusos. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo que se gasta a ser gerente de programación? Era una época muy difícil. Salíamos del 2001, de la Rúa, lo peor, la televisión estaba planchada, hecha mierda. Un día Juan me lleva a comer a la costanera, no, a la costanera, a Puerto Madero, los dos solos, y me dice, nada, nos teníamos que jugar la vida por América. Me dijo, te necesito a vos ahí, porque además somos amigos. Y la verdad, no lo dudé, le dije que sí, sin pensar en nada. Y voy a estar orgulloso siempre de haber sido el que eligió, junto a Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega, a Tumberos. Fue el éxito de ficción más grande de este canal, y creo que una de las historias de la televisión cambió mucho lo que fue la televisión. Sí, con un pibe talentosísimo que es Sebastián, ¿eh? Sebastián, que es talentoso. Jorge, quiero que me cuentes dos palabras, después vamos a seguir, porque es parte de la vida de ustedes de Intrusos. Intrusos ya ha metido en la vida de los argentinos. O sea, que pasa todo por ahí. Lleva 10 años. ¿Qué es Intrusos? ¿Cómo nace Intrusos? Démelo un título entre los dos de Intrusos. En realidad no se iba a llamar Intrusos. Lo primero que le proponen es utilizar la marca Paparazzi a él, y él no quise. No. Después de poner Reality Show, usar mi apellido, a mí nunca me gustó, le dije que no tampoco. Y un día, tenía que salir del programa al aire, yo me estaba metiendo de viaje, y no sé por qué se me ocurre Intrusos. Lo que llamó Liliana Parodi, que también tuvo que ver muchísimo con el nacimiento de Intrusos, y le digo, me gusta Intrusos. Me voy, Liliana me llama a Miami donde estaba, y me dice, no le gusta mucho el canal. Le digo, lo quiero, olvídate, quiero Intrusos. Y terminan diciendo que sí, el Juan lo registra su nombre. ¿A nombre de quién está el nombre? El nombre de Juan Cruzado. ¿Es Juan Cruzado? Sí, es mío el título. Nunca lo compadís. Sería buen momento empezar a compartirlo, ¿no, Juan? Tienes años ya de cobrar. Digo, empecemos de acá para adelante. Dice que no está, él está diciendo por acá que ya no está su nombre. No está su nombre ya. Dice que ya no está. Que se lo puso a nombre... El canal. Vos podés creer. No me importa. La verdad, a mí sentíte que no me importa. Pero yo me confiaba en ese título, me parecía que representaba... Había otro. Yo me acuerdo de un día, yo estaba saliendo del baño que estaba arriba en el pasillo, y vos me dijiste, me diste un nombre e Intrusos. Y le digo, ya, Intrusos. Porque te da una cosa como invasiva, periodísticamente, como que... Después de ver algunos de este próximo mensaje, este próximo tape, quiero que me cuenten del estilo Intrusos. Es un estilo Intrusos. Lo formato... Se fue dando solo, viste que a veces los estilos de conducción y de programa se van dando mágicamente al aire. ¿Nació o lo fueron cocinando en reuniones de producción? Hay un estilo Intrusos, de televisión incluso, en la forma. Vamos a ver, así, estamos en este homenaje, en la vida de Jorge Real. Ya, te dimos más, hay más sorpresas, hay más recuerdos. Miren. Es bárbaro como jefe y como compañero, porque en realidad no te demuestran que es jefe. Entendés, todo el tiempo te demuestra que es compañero. Siempre te hace destacar, si vos le traes una información, no es que se la queda para él la diferencia de otros conductores. Él siempre dice, la primicia de Tauro, la primicia de Ventura, la primicia de Rinaldi. Entonces, es bárbaro trabajar con un jefe así, con un compañero así, porque te hace ilusir en el programa. Admiro todo, la conducción que hace, admiro cómo se desempeña frente a la cámara. Es un show, sí, es un showman. Cómo conduce y cómo maneja los temas, te enseña cómo enfocarlo, lo que tenés que hablar. A ver, a mí me enseñó muchísimo a callarme un poco más la boca, porque yo era muy impulsiva. Me enseñó a divertirme más en esto, a que esto es un juego, no hay que creérsela tanto. Jorge es una persona muy generosa, una persona en la que podés confiar en todos los sentidos y tener una charla y que te aconseje. Nosotros acá en Tauro somos como una gran familia, compartimos muchísimas horas. Y bueno, como cualquier persona, nosotros tenemos quizás algún que otro problema personal o cosas familiares que pueden llegar a pasar. Y él está siempre al tanto de todo y quizás te aconseja o te suene por teléfono para ver cómo estás. Bueno, Jorge, la verdad que es un placer poder estar en Intrusos. Para mí es un orgullo porque aprendo todos los días, disfruto lo que hago, amo lo que hago. Y bueno, nada mejor que hacerlo en el programa número uno del espectáculo que es Intrusos. Así que muchas gracias, un beso grande. En muchas cosas difíciles estuviste siempre y la verdad que, bueno, te quiero mucho. Y bueno, vos ya lo sabés, yo te admiro muchísimo y me encanta tu manera de ser y me parece que sos uno de los mejores periodistas y uno de los mejores conductores de la Argentina. Estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo que armaste, que formaste. Y por otra parte, gracias por todo el apoyo, la contención que me diste el año pasado cuando yo no estuve bien de salud, no me lo olvido jamás. Así que muchas gracias y ojalá que sigamos trabajando yo con vos siempre. Chau, hasta pronto, hasta el lunes. Chau. Claro. ¿Me estoy por morir? Porque esto suena... Les van a decir algo más. Che, traigan las flores que... Sí, porque... No, a ver, yo creo mucho en el grupo y no es que lo dejo lucir porque es generoso nada más. El lucimiento y el crecimiento de cada uno hizo crecer Intrusos. Intrusos no soy yo solo, ni el Luis solo, es cada uno. Esto lo tengo claro. Cada uno que creció hizo grande a Intrusos. Y me hizo grande a mí también. Y el estilo... Yo te soy sincero. El estilo que tenemos Luis y yo es crónica. Nosotros somos hijos putativos de García, de crónica, de estar atrás de la noticia, de pelearla hasta el último momento, de buscar la primicia, de no dar por sentado nada. Luisito, no me queda un poquito de programa y tengo dos sorpresas más para Jorge. Jorge, te quiero agradecer, la verdad, sos una parte muy importante también por lo que hemos averiguado, indagado y también Jorge te lo dijo antes que entraras en la vida de él. Entonces, saludarlo y gracias. La verdad que sabiendo que estás en este programa, quería estar porque me parece que nos lo merecíamos los dos. Él, por ser el homenajeado, y creo que yo, porque yo me siento, como él bien dijo, un hermano, porque ya somos familia, ya dejamos de ser amigos, porque a partir de Rocío somos familia. Pero bueno, y esta es una casa para mí. Gracias, Luisito. Gracias, Ale. Bueno, ahí llegó. No te voy a gritar una excusa, vení temprano el lunes. Ya está la hija, la hija me dice, ya está el trano. Pero vos lo saludás, y ahora preocupate que viene un amigo más tuyo, y después una sorpresa final, trompada acá, mirá, acá. Pum. Es también interesante conocer los amigos, los amigos del medio, digo, veíamos recién a Mario Pergolini, al negro González Oro, pero hay otro Mario. Ya recién me quedé pensando en San Giorgi, que vos decías que tuvo mucho que ver el juez. Fue el juez de menores que cuando nos toca Morena y hacen el sorteo del juzgado, cae en el gordo San Giorgi, que era un juez de menores maravilloso. No sé por qué te digo eso, porque San Giorgi nos decía Bongiovanni, que es de nuestra producción, que es italiano, él nació allá y unos años vivió acá. San Giorgi es San Jorge. Sí, tenés razón. San Giorgi es San Jorge. De esas cosas hay muchas coincidencias. Morena tiene en su nombre contenido Ramón. Gracias. 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 Gracias.